...que son válidas porque son buenas y le van a llevar alegría a ustedes, pero hay otras que son un poco desagradables, como son el alza de los precios y todas esas cosas, que de eso vamos a hablar más adelante. Hoy es 24 de febrero del 2011, estamos a un paso de las fiestas patrias del Día de la Independencia, un día tan memorable y tan importante para los dominicanos como es el 27 de febrero, es una fiesta conmemorativa y que debe de ser observada por todos los estudiantes, por todas las personas, por el pueblo en sentido general, pero en especial yo les sugiero a los maestros que utilicen el día que ese día o el día antes, porque ya no cae el día feriado, pero que estos días todos son días para conmemorar, para hablar, para incentivar el amor a la patria y también el heroísmo de los que nos dieron esa valiosa independencia que tenemos y que disfrutamos en estos momentos, en estos días, en estos años, que son muy buenos. Así es que yo les, a los profesores, que hagan un esfuerzo, que lean mucho, que se empapen de todas las cosas, las luchas que convinieron para que esto fuera una realidad. Tenemos hoy un programa muy interesante, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de cosas muy buenas, muy interesantes, que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el desarrollo del programa. Recogieron mi... 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 Recogieron... 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 Gracias.